Yo les voy a hablar con la realidad. A mí de Colombia Humana me sacaron a pata, papá. Me votaron a la calle de Colombia Humana, les puedo decir. ¿Y quiénes fueron las feministas en las elecciones de la Junta Administrativa Local de Bolívar? Me sacaron corriendo de Colombia Humana. Esa es la realidad. Pero no porque hayan hecho ni me voy a poner aquí a hablar pendejadas y sandeces. Entonces, vean señores, dar el voto por el ingeniero, el exalcalde de Bucaramanga, eso es votar el voto. Ese año no queda la presidencia. Y darlo por Fajardo, eso es darlo por ese mismo que está gobernando ahorita. No hacemos nada. Hay que ponerle la mano en el consideren que hay medio país en la pobreza y aguantando hambre física. Eso es la realidad. Y la única persona, solo hay una persona que puede sacar a este país adelante. Y le toca hacerlo. Es que le toca hacerlo porque para esa persona sí hay ley. Para esa persona hay procuraduría, hay fiscalía. Entiéndanlo muy bien. Hay procuraduría y fiscalía. Y si la embarra, allá la meten a la cárcel, a la guanduca lo meten. Es ese señor que está llenando plazas en este momento. El único que está llenando plazas en este momento se llama Gustavo Petro Urrego. Es la única persona que está llenando plazas ahora. Es muy berraco que una persona que llene plazas se queme en las elecciones. Es muy, muy, muy berraco. ¿Y por qué sucede eso? Porque nosotros damos pie de pie al fraude. Nosotros damos el pie a eso. Porque no votan. Hay mucha gente que no votan. Tenemos que votar masivamente. Y la única persona que pueda hacer algo es ese señor. ¿Por qué? No es porque sea derecha, izquierda. No, esa vaina, eso vale huevo. Lo que necesitamos es que este país, la persona es que nos toca trabajar. Que nos toca ver a papá. Que tengamos oportunidad. Que uno se pone a contabilizar a toda esa gente en esas plazas. El que más, el que menos, el que menos, da dos votos, mijo. Dos votos, el que menos. Y hay familia. Yo conozco personas que no pudieron votar hace ocho años. Pelados, que ya tienen la cédula. Por ejemplo, este señor, ahí en Soacha, tiene cinco votos contabilizados, que eso van directamente para este señor, para Gustavo Petro. Van cinco votos contabilizados. Cinco votos. O sea, lo que él está proponiendo tiene que cumplirlo. Cumplirle al pueblo. ¿Por qué? Porque para él se encarcel, papá. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Para este señor se encarcel. Pero Gustavo Petro tampoco puede hacer nada si tiene el Congreso en contra. Tiene que tener la mayoría en el Congreso. Los que voten por la presidencia tienen que ir a votar en el Congreso también. Porque hace ocho años hubo los votos de Petro. Pero en el Congreso no fueron a votar todos. No fueron a donde fueron a votar. Con los votos de Petro. El Congreso sacan más de más. Echan a la calle a más de una rata de amigos. Los votan a más de una rata. Y el pueblo toma conciencia. Nada más ahí en Bogotá, en el consejo pasado. Votaron a ese viejo que no hacen hablar basura. Ese que es el concejal de la familia. Lo mandaron a freír espárragos, papá. Por pendejo, por corrupto. Entonces, eso demuestra que sí podemos, carajo. Sí podemos, carajo. Pero tenemos que ponernos las pilas, mijo. Porque es que si no, si no nos ponemos las pilas. Sigue este país en la pobreza y no sé a dónde vamos a llegar, hombre. No sabemos dónde vamos a llegar. Porque es que esto no le sirve ni al pobre, ni al rico. Porque si al pueblo, si uno no tiene estudio, ¿quién le va a dar trabajo? Yo estaba mirando las convocatorias de Canadá. La mayoría de los buenos trabajos que haya, tiene que tener su... Porque están necesitando gente, ese país, en Canadá. No hay gente que trabaje. Que están acudiendo. Están acudiendo a los migrantes ahorita. Pero toca tener algo de estudio. A lo menos el bachillerato. La gente del campo no tiene acceso ni al bachillerato. El campesinado no tiene derecho. El campesinado está en la ruina. Pobre, pobre. Arruinado. Humillado. Traicionado, papá. Y vamos a seguir así, ¿no? No, no, no. Esa es la única ocasión que hay. Y yo creo que... Yo, yo voy a ir. No sé ustedes si lo van a hacer, pero yo voy a ir a votar. Y lo voy a hacer. Pero no voy a votar por los mismos de siempre, ni en blanco, porque eso no hacemos nada. Ni a rayar los votos. No hay que votar por Gustavo Petro. Y eso es lo que yo voy a hacer. No sé si ustedes lo irán a hacer. Si ustedes piensan que esto es Albert, como Venezuela, que estamos peor. Porque si todas las cortes y todos ya los gobiernos... Estamos peor que estamos como Venezuela. ¿Qué hace Maduro? Pues Maduro todas las cortes y toda la ley de control. Y todos los centros de control, pues lo maneja él. Eso no es lo que está pasando en Colombia, pues mismo. Entonces, si les gustó este video, compártanlo. Coloquen, síganme. Ahí en YouTube, en las redes sociales. Vuelvan viral este video, mijo. Lo tenemos que despertar, carajo. Tenemos que despertar.